Este es un mensaje para el compañero del diario El Mundo, Pedro Simón, al cual debo aplaudirle la valentía que tuvo hace unos días, reconociendo que, bueno, pues había estafado, poco menos que a los lectores, al vender como buena la historia de la niña Nadia, el relato que había contado el padre sobre la enfermedad de la cría, todos los tratamientos a los que iba a ser sometida, los viajes a los que iba a hacer, las distintas visitas a los especialistas de medio mundo. Sin embargo, tengo que decirle a Pedro Simón que no debe sentirse culpable, todo lo contrario. Primero, insisto, alabo la valentía en reconocer que se equivocó, pero también te subrayo, Pedro, y permíteme que te trate de tú, aunque no tenga el gusto de conocerte. Creo que en esa historia hubiéramos caído absolutamente todos, porque nadie, con dos dedos de frente, nadie con un mínimo de conciencia, con un mínimo de moral, hubiéramos hecho, hubiéramos rechazado ayudar a este padre a difundir esta historia, ayudar que este señor recaudase fondos para que su hija pudiera ser tratada por los mejores especialistas. Nadie, Pedro, absolutamente nadie hubiera imaginado que este señor era un completo sinvergüenza, un estafador, un golfo, un desaprensivo, un desalmado, una auténtica alimaña humana que es capaz de mercadear con la salud de su hija, es capaz de coger, poner en escaparate la enfermedad de un ser tan querido como puede ser tu hijo, en este caso tu hija, hacer que gente famosa, artistas como Alejandro Sanz, se vuelquen en la causa y tú coger y guardarte el dinero. Y aparte, fíjense, lo que le han encontrado la policía luego en diversos registros en la casa. Joyas, armas, dinero a las puertas. Pedro, insisto, tú no eres culpable de nada. Posiblemente yo hubiera caído en la trampa. Muchos hubiéramos caído en la trampa. Porque era muy difícil, prácticamente imposible no creerte en la historia. ¿Quién puede coger y dudar en condiciones normales de alguien que te viene a contar esto? Que además te aporta certificados médicos. Nadie, absolutamente nadie hubiera podido evitar caer en la trampa. Porque la historia está muy bien contada. Este señor era un auténtico embaucador. Por eso insisto, Pedro. Tú no tienes por qué estar avergonzado de nada. Has pedido disculpas, que además me parece correcto. Pero insisto, más allá de eso, no es irresponsabilidad tuya ni tener una máquina de la verdad para saber si cada uno de tus entrevistados está contándote una auténtica trola. Y el relato de este señor era verídico. Lo que nadie podía esperar es que este caballero, por llamarle de alguna manera al tal Fernando Blanco y a su señora esposa, Marga Grau, fueran por ahí contando trolas y hasta invitándose que ha venido a haber aún una eminencia médica en Afganistán y que vivía este buen señor galeno en unas cuevas en una zona de bombardeo. Increíble, pero cierto. Cierto que han ido contando todas estas trolas y que todos, de alguna u otra manera, hemos caído en el relato. Pero, insisto, no se trata de fustigar a quien contó la historia y que tanto a Reverb del Suene ha tenido en toda España, sino que se trata ahora de desmascarar del todo a este auténtico, insisto, a este sujeto, a este individuo, a este elemento, al cual espero que junto con su mujer le pongan entre rejas. Insisto, estos señores responden el nombre de Fernando Blanco y Marga Grau, los padres de Nadia. Unos padres que, desde luego, espero que el Estado, quien sea, les quiten la custodia de la cría, porque está claro que no les interesaba la cría, sino que les interesaba su salud. Gracias. Gracias. Gracias.